Bienvenidos nuevamente a La Paz en Foco, un programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz y de Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy tenemos un tema muy importante que tiene que ver con el trabajo que hacen muchísimas personas, un trabajo desinteresado por el país en todo el territorio nacional y es el trabajo que hacen los voluntarios. Hoy tenemos cuatro invitados muy especiales, tenemos a Gerardo Navarro, él es administrador de empresas, hace la coordinación nacional de la Agrupación Nacional de Juventud de la Cruz Roja. Gerardo, muchas gracias por venir, bienvenido. Daniela Carvajalino, ella es economista, directora de la Fundación Techo, antes la conocíamos como un techo para mi país, ya nos contará ese cambio que ha habido allí. Tenemos a Camila Maecha, ella todavía es estudiante aquí de la Universidad Nacional de Química Farmacéutica, hace parte del equipo coordinador del Servicio Social Universitario y tenemos a Andrés Fernández, estudiante de diseño industrial de la Universidad Javeriana y hace parte de la Coordinación Nacional del Voluntariado por la Paz. Hoy en el país, cuando hemos alcanzado un acuerdo para la terminación del conflicto entre el gobierno y las FARC, nos aprestamos a todo el proceso de implementación y de la llamada construcción de paz, que tiene como paso previo la terminación del conflicto, pero que va mucho más allá. Y en esa tarea de construir paz, los voluntarios juegan un papel muy importante. Entonces, yo quiero empezar preguntándoles a todos ustedes, bueno, ¿qué hacen desde sus organizaciones en términos generales? ¿Cómo viene la Cruz Roja trabajando los temas de paz? ¿Qué hacen los voluntarios? ¿Qué hace Un Techo para Mi País? Bueno, ¿qué hacen todos ustedes? Si quieren, empecemos por ti, Gerardo. Bueno, la Cruz Roja Colombiana, a través de su voluntariado, que en estos momentos estamos representados en 27 mil voluntarios en los 32 departamentos, venimos desarrollando acciones humanitarias a través de nuestros programas que manejamos como voluntariado. Muchos de nuestros programas van hacia una construcción del tejido social, convertir a comunidades más resilientes para que puedan afrontar las situaciones de vulnerabilidad a causa de muchos años de violencia en el país y del mismo conflicto. Y también nuestro voluntariado, hace poco nuestra institución creó la política de reconciliación para todo el voluntariado y el personal que hacemos parte de la institución con el fin de que sepamos qué acciones vamos a desarrollar en todo este proceso de una construcción de paz en nuestro país. Daniela, ¿qué hace la Fundación Techo en todo lo que tiene que ver con la construcción de paz en nuestro país? Bueno, pues yo creo que hay dos aportes bien importantes. Considero que igual el voluntariado viene construyendo paz hace un montón de tiempo y ese lema de vamos a empezar a construir la paz está un poco desfasado en tiempos porque creo que ya hace mucho tiempo todas las expresiones de voluntariado justamente acá en el país han tratado de construir paz. Entonces, nosotros durante estos 10 años que tenemos presencia acá en Colombia hemos trabajado en dos líneas muy importantes que aportan a la construcción de paz. Por un lado, la promoción de la conciencia de acción social en los jóvenes, el tener la capacidad y el invitar a la juventud colombiana a movilizarse por causas sociales importantes y a destinar todos sus esfuerzos en transformaciones sociales que son necesarias. Ha sido un motor gigante para la organización, un objetivo bien grande. Es claro que acá en Colombia la participación ciudadana está en crisis y creo que el empezar a promover todas estas expresiones de participación, de realmente construir agentes de cambio desde la juventud, empieza a generar espacios diferentes de participación que creo que son fundamentales para todo el proceso de construcción de paz y entendiendo un poco las causas de la violencia acá en Colombia. Y lo segundo es el tema de trabajar con la pobreza. O sea, hace poco, justo ahorita en la introducción hablaba de que la organización B, que la violencia a veces la entendemos como la violencia política, que es lo que más se ha visto en Colombia, pero hay una violencia que es la violencia simbólica que impone la pobreza. Y creo que justamente el ejercicio de techo ha sido llegar a esos territorios más olvidados, donde existen condiciones de vulnerabilidad muy altas, que incluso han sido territorios que han sido receptores de la población víctima de distintas partes del país que han llegado a las grandes ciudades. Y allí se han mezclado un montón de actores del conflicto y techo ha llegado ya a trabajar con un sentido de horizontalidad, no de ser la organización que llega a asistir, sino realmente a construir escenarios seguros también de participación y de promover el desarrollo comunitario en estos escenarios y en estas comunidades. Entonces creo que el trabajar en asentamientos informales, el hacer de estos asentamientos informales espacios seguros para la participación, para el trabajo colectivo, ha sido como un montón muy importante de la organización que ha permitido justamente hacer parte de la construcción de PASAC en Colombia. Muy bien, Camila. ¿Cómo es eso del servicio social universitario? ¿Qué motiva a los estudiantes universitarios a unirse a brigadas de salud, de trabajo y acompañamiento para construir paz en nuestro país? Además, sin ningún tipo de remuneración, que es el caso de todos los voluntariados. ¿Qué motiva a los estudiantes? ¿Qué motivó la iniciativa del servicio social universitario? Dos cosas. La posibilidad de darle vuelco a la concepción de la construcción o el para qué nos formamos los profesionales en este país. La posibilidad de construir un nuevo sujeto social, un nuevo sujeto académico que realmente esté en consonancia con los retos, con la actualidad, con la realidad que vive el país y con sus necesidades. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, es la posibilidad de poner el conocimiento universitario al servicio de las necesidades sociales que tengan las comunidades, no solo en el campo, sino también en la ciudad, reconociendo que las necesidades y como lo decía Daniela, la violencia y el conflicto no solo ha golpeado el campo, sino también de múltiples formas ha golpeado la ciudad y ver cómo nosotros, estudiantes universitarios o estudiantes de cualquier institución de educación superior, podemos aportar desde nuestra especificidad, solucionar esas problemáticas, esas necesidades que tienen las comunidades. Esas son como las motivaciones principales y creemos son los aportes que nosotros hacemos para un país en paz. Bueno, muy bien Camila. Andrés, Andrés está aquí en representación de una experiencia muy importante, muy bonita, que se llama Voluntariado por la Paz. Ellos han logrado convocar también estudiantes de diferentes universidades, tengo entendido, y han hecho una conexión con las zonas veredales donde en este momento están concentradas las FARC. Andrés, cuéntanos un poco qué es el Voluntariado por la Paz, qué enfoque le dan ustedes, qué trabajo han venido realizando. Pues el Voluntariado por la Paz, primero surge como una iniciativa de la Federación de Estudiantes Universitarios, organización estudiantil, y por eso va dirigido específicamente a estudiantes que están inscritos en instituciones de educación superior. El objetivo del voluntariado es generar una movilización en torno a la implementación de los acuerdos de paz firmados entre las FARC y el gobierno nacional. Para ello, es una experiencia primero, bastante joven. Nosotros hicimos el lanzamiento del voluntariado en el mes de febrero de este año, donde abrimos una convocatoria para que estudiantes de cualquier universidad en el territorio nacional se pudieran inscribir y pudieran acompañarnos en este proceso de visita y de acompañamiento a las zonas veredales. Durante este proceso se inscribieron cerca de 4.500 estudiantes a nivel nacional, donde durante la Semana Santa nos desplazamos a 11 zonas veredales, casi 900 estudiantes, para hacer un análisis también de cómo están las zonas, cómo está todo el proceso de implementación de los acuerdos, cómo se está desarrollando este proceso. Pero sobre todo el voluntariado también está enfocado no solamente a realizar un trabajo específico con las personas integrantes de las FARC que están en el proceso de dejación de armas, sino que nuestro interés también es poder acompañar a estas veredas, a las diferentes organizaciones campesinas, afrodescendientes, indígenas, que hacen presencia en el territorio y que también el acuerdo de paz las afecta y los toca. Para eso nosotros dentro del voluntariado planteamos tres modalidades mediante las cuales los estudiantes que quieran participar se puedan articular con nuestra propuesta. Una es la brigada, que tuvimos nuestra primera experiencia en Semana Santa, donde la desarrollamos en temas específicos y concretos. Dentro del proyecto tenemos 11 líneas temáticas articulando diferentes puntos gruesos y sustanciales del acuerdo de paz, donde la idea es entrar a apoyar eso, específicamente algunos puntos como el tema de los proyectos de desarrollo con enfoque territorial, tema de proyectos productivos, sustitución de cultivos de uso ilícito, también todo el tema de educación con un fuerte énfasis en alfabetización, también tenemos líneas de arte y cultura, de pedagogía de paz y reconciliación, bueno, etcétera, etcétera, que la idea es que en esas líneas temáticas es que vamos a desarrollar las diferentes acciones del proyecto. Otra modalidad mediante la cual los estudiantes se pueden articular es mediante semilleros de investigación, en las universidades existen diferentes semilleros de investigación o estudiantes que están realizando su trabajo de grado enfocado a la investigación, se pueden articular con el voluntario de paz y realizar estas investigaciones, estos proyectos directamente en las zonas veredales y puntos transitorios que hasta el momento se encuentran presentes. Y por último, los estudiantes también que muestran el interés por realizar sus prácticas o pasantías, dependiendo de la modalidad de cada universidad, se puedan articular voluntario y puedan desarrollar su trabajo académico durante los tiempos que estipule la universidad, en las zonas realizando un acompañamiento contiguo a la implementación de los acuerdos. El proyecto nosotros no lo tenemos pensado para que dure todo el tiempo que dure la implementación de los acuerdos. Muy bien, Andrés, se nos adelanta un poquito, ya vamos a hablar, todos vamos a tener la posibilidad de profundizar un poco qué estamos haciendo, pero antes de pasar a eso, Daniela, yo quería preguntarte, ¿hay una coordinación nacional de voluntarios? ¿Eso en qué consiste? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Bueno, pues toda la organización se mueve por voluntariado, nosotros tenemos alrededor de unos 700 voluntarios de manera fija, que todos los fines de semana en las cinco ciudades en las que nosotros tenemos presencia, pues desarrollan un trabajo comunitario con las 60 comunidades que tenemos en este momento, trabajando permanentemente en distintos proyectos, y digamos un poco este departamento o esta área grande de la organización lo que busca es hacer una adecuada gestión del voluntariado juvenil, ¿no? Yo creo que el ser voluntario de techo te enfrenta a un montón de cosas, tanto de manejo de situaciones de resolución de conflictos dentro de las comunidades, como también un conocimiento de trabajo social, de formación de líderes comunitarios, entonces un poco lo que busca esta área de formación es realmente brindar todas las herramientas que debe tener un voluntario al momento de enfrentarse en este trabajo comunitario con las distintas comunidades con las que estamos trabajando. Nosotros actualmente tenemos un modelo de formación, porque vemos que la experiencia voluntariado es importante y es formativa en el simple hecho de ir y hacer algo, y el actuar y el transformar cosas en una comunidad, pero también tiene que tener una parte de reflexión, de interiorización, de realmente análisis de todas las cosas que un voluntario se puede llegar a encontrar en una comunidad muy vulnerable, y justamente tenemos un modelo de formación que lo que busca es ser conscientes de los derechos humanos, entender qué es la participación ciudadana, por qué es importante la participación ciudadana en las transformaciones sociales, entender qué es la pobreza, cuáles son las causas de la pobreza, entonces es un departamento que lo que busca es justamente acompañar todas estas acciones de voluntariado dentro de un esquema también donde esto es formativo para cada joven y para cada voluntario que hace parte de la organización. Muy bien. Gerardo, nosotros sabemos que la Cruz Roja ha jugado un papel importante, ha hecho un acompañamiento importante al proceso de conversaciones, ahorita nos vas a contar que han venido trabajando, creo que tienen una línea de trabajo que se llama Movimiento Luna Roja, algo así, bueno, ya nos contarás, pero ahorita yo quisiera preguntarte, ¿quiénes hacen parte del voluntariado de la Cruz Roja? Uno está acostumbrado a pensar que la Cruz Roja está para la atención, el acompañamiento en situaciones de desastre, de emergencia, ¿cierto? Pero, ¿cómo se involucra la Cruz Roja en la construcción de paz y quiénes hacen parte de ese voluntariado? Son ciudadanos del común, también son jóvenes, ¿quiénes son? ¿Quiénes están detrás de todo este trabajo que se hace allí? Bueno, nuestro voluntariado en estos momentos está integrado por niños, niñas, jóvenes, personas adultas y también personas de la tercera edad que voluntariamente desean ingresar a la institución y aportar como un granito de arena para trabajar hacia los más vulnerables. Digamos que de manera desinteresada las personas llegan a la institución y quieran aportar en su tiempo libre a trabajar con las comunidades y digamos donde hacemos presencia como institución. En estos momentos, la Cruz Roja Colombiana, en la dirección de su voluntariado, nos dividimos en tres grandes agrupaciones, entre las cuales tenemos la agrupación de juventud, que estamos alrededor de aproximadamente 18 mil jóvenes en todo el país, donde desarrollamos proyectos encaminados a todo el tema de la convivencia, resolución pacífica de conflicto. También trabajamos y apoyamos a la Cruz Roja en los proyectos de medio de vida para que las comunidades sean más resilientes, sean comunidades que puedan afrontar las situaciones difíciles que a raíz del conflicto se ha generado. Como mencionaba Daniela, nosotros también trabajamos con población muy vulnerable, que es lo que llamamos pobreza extrema, donde también sabemos que hay muchas necesidades y es donde hay muchos tipos de violencia que hoy en día nos afectan como ciudadanos del común a cualquiera de nosotros. Y creo que la base de esta institución es el voluntariado, porque sinceramente sin ellos no pudiéramos llegar a los 32 departamentos del país. Muy bien Andrés, ya casi vamos cerrando este primer bloque como de contexto. Camila, ¿cómo surge la iniciativa de vincular o de resignificar la relación del profesional con el entorno, que en última se ha resignificado la relación de la universidad con la sociedad? ¿Cuáles son los objetivos entonces que hay detrás de esta apuesta? Bueno, los objetivos fueron trazados en conjunto con algunos profesores de las universidades públicas con los que nos encontramos a reflexionar frente a esa desconexión que hay entre lo que uno va construyendo en la universidad y la realidad concreta que se vive en el país. El equipo como tal lo integran docentes de universidades públicas, rectores de colegios distritales, tanto de Bogotá como de algunos municipios donde nos encontramos trabajando ahorita. Y el objetivo principal o como se define el servicio social universitario es como una apuesta dentro de la extensión universitaria, uno de los fines como áreas misionales de las universidades, de la educación superior, en clave de fortalecer la formación profesional de los estudiantes en las universidades. Y ya sí, digamos, en concreto es eso, las líneas de trabajo que maneja el servicio social universitario son cuatro, todo el tema de pedagogía, de ciencias agrarias y afines, ambientales, medioambientales, salud y prevención de la enfermedad, promoción de la salud y arte, comunicación y cultura. Son las tres, las cuatro líneas en las que se mueven los voluntarios inscritos al servicio social. Como lo decía Andrés, también el servicio social universitario tiene dos modalidades para que la gente pueda desarrollar su estancia en el servicio social universitario, que es por medio del voluntariado o realizando su práctica o pasantía en las diferentes comunidades en las que trabajamos. Andrés, para ir cerrando un poco este bloque, ¿cuál puede ser el principal aporte? Ya ahorita vamos a hablar de lo que hacen en concreto, pero ¿cuál puede ser el principal aporte que pueden hacer los voluntarios para la construcción de paz, pero particularmente para la reincorporación de los miembros de las FARC a la vida civil? Yo creo que después de esta primera experiencia que nosotros realizamos, el gran aporte, lo que uno logra ver es la transformación también que hubo tanto en las personas que están en la zona como las personas que fueron al voluntario y regresan, un proceso de reconciliación, de poder volver a encontrarnos como colombianos, como hermanos, como hermanas, de podernos observar a la cara nuevamente después de tantos años de conflicto, después de tantos años también de ese choque entre lo que se vivía acá en las ciudades y se vivía en las zonas rurales. Después de esta experiencia nos damos cuenta que se genera un proceso de reconciliación bastante fuerte, donde nos volvemos a reconocer como personas, volvemos a reconocer al otro como también ser humano, como también desmitificar un poco algunas cuestiones que se habían generado en torno a la guerra, que claro, dejó secuelas, dejó muchos muertos, dejó una cantidad de problemáticas, pero que en este proceso necesitamos también volvernos a ver a la cara como colombianos. Listo, bueno, así cerramos este primer bloque, antes de pasar a una pequeña pausa vamos a ver una pequeña nota de contexto y ya regresamos. Diversos individuos o colectivos en el mundo dedican su trabajo, esfuerzo, talento, tiempo y energía en ayudar a los demás sin esperar retribución económica alguna. Individuos o colectivos trabajan en Minga para hallar soluciones a problemas o necesidades de la comunidad. Existen diferentes tipos de organizaciones de voluntariado dedicadas a temas como la educación, la salud, atención de desastres, el arte, la defensa de los derechos humanos, entre otras labores que sustentan sus acciones sociales en promover la conciencia social, transformar las realidades de las comunidades y luchar contra la pobreza. Sus políticas de horizontalidad y promoción de la participación tienen sus orígenes en Colombia, en las mingas indígenas y posteriormente en proyectos como las cofradías y las asociaciones integradas. Hoy en día existen asociaciones, redes y sistemas nacionales e internacionales de voluntariado que reúnen esfuerzos por la paz, la justicia social, el desarrollo y la protección del ambiente. En el actual proceso de paz en Colombia, con las firmas de los acuerdos de paz entre las FARC-EP y los adelantados con el ELN, han surgido diversos voluntariados, acompañando estas iniciativas o fortaleciendo la paz en las comunidades, como el Servicio Social Universitario, el Voluntariado de Paz que acompaña las zonas veredales de transición y normalización, la Cruz Roja y la Fundación Techo. ¡Gracias! Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia. Patrimonio de todos los colombianos. Bueno, estamos de vuelta en la paz en foco. Hoy estamos emitiendo desde el edificio de archivo de aquí de la Universidad Nacional. Bueno, el voluntariado de alguna manera se recompone o se reorienta después de la Segunda Guerra Mundial con el propósito precisamente de aportar a la consolidación de la paz a través de acciones concretas. En este bloque la idea es que ustedes nos cuenten qué vienen haciendo, en dónde lo vienen haciendo, qué dificultades han tenido, qué aprendizajes han tenido. Empecemos por ti, Andrés. ¿Qué han hecho allí en las zonas veredales? ¿Qué actividades con qué se han encontrado? ¿Qué dificultades? Pues nuestra primer brigada, como les contaba anteriormente, la desarrollamos durante Semana Santa. Fueron cinco días de brigada, donde del día lunes a día viernes estuvimos en las zonas veredales, conviviendo entre los voluntariados y en un relacionamiento bastante continuo con los integrantes de las FARC que se encuentran en las zonas y las comunidades cercanas. Para este primer voluntariado se quedó mucha gente por fuera sin participar y eso se debió también a la falta de apoyo de algunas universidades. Nosotros como voluntariado tenemos también unas necesidades en cuanto a recursos para poder movilizar a los estudiantes, para poder tener condiciones mínimas como es el alojamiento, la comida y para eso hemos venido desarrollando un relacionamiento continuo y permanente que todavía estamos desarrollando con algunas universidades, donde muchas se mostraron el interés de apoyarnos, tanto generando los permisos para que los estudiantes se pudieran movilizar, como también ayudándonos en temas del transporte principalmente de los estudiantes. Ya ahí en las zonas podemos encontrar algunas características generales del estado en el cual se encuentran las zonas. Lo principal es el proceso de implementación en cuanto a la construcción de la infraestructura necesaria, el adecuamiento necesario para que las zonas puedan cumplir la tarea específica y concreta que tienen. Vemos que está bastante retrasado. Nos encontramos incluso en zonas donde no hay ni un solo ladrillo, no hay un bulto de cemento, no hay absolutamente nada que permita el adecuamiento de las zonas para continuar con los objetivos que están previstos. Por otro lado, en las zonas también en este momento se encuentra un grave problema en cuestión de salud, temas como la potabilización del agua, el manejo de residuos, pues al ser un promedio de 350, 500 personas por cada una de las zonas, y al estar ahí concentrados sin movilizarse, pues eso genera que los residuos se vayan acumulando, lo que está generando diferentes brotes de algunas enfermedades, lo que también es bastante preocupante porque se encuentra también una gran cantidad de niños recién nacidos y de mujeres en estado de embarazo, lo cual genera graves problemáticas. Esto acompañado que también las demoras en la implementación del acuerdo en términos de levantamiento de órdenes de captura, de todo lo que viene sucediendo con el tema de la JEP, no permite que puedan ser sacadas las personas a realizar, para que puedan ser atendidas en hospitales cercanos. Eso como las grandes problemáticas. Por otro lado, la implementación de los acuerdos no solamente está afectando a las personas de las FARC que se encuentran en la zona, sino también a las comunidades cercanas. ¿Esto a qué me refiero? Dentro del acuerdo también se encuentra estipulado que en la zona se va a procurar por el apoyo, apoyar las economías, específicamente desde cada una de las regiones. Nos contaban personas de las veredas cercanas, con las que tuvimos la oportunidad también de dialogar, que por ejemplo, en una vereda cultivan papa, para las zonas necesitan cierta cantidad de papa para la alimentación de los integrantes de las FARC, pero resulta que el gobierno no está comprándoles esas mercancías a las zonas, sino que las está trayendo de otras zonas mucho más alejadas. Entonces, en esa parte, los habitantes de las zonas también hacían su reclamo de que es necesario que la implementación de los acuerdos sea conjunta y sea también en apoyo a estas zonas. El proyecto del voluntariado, durante esta primera brigada, nosotros desarrollamos específicamente tres líneas de trabajo. Estuvimos acompañando el tema de salud, el tema de educación, con un énfasis en la alfabetización, y el tema de pedagogía para la paz. El tema de pedagogía para la paz también, con un fuerte componente en arte y cultura, donde en las diferentes zonas... ¿Ustedes llevaron teatro, cuéntanos eso? En algunas regiones específicas llevamos personas que tocaban guitarra, tocaban flauta, entonces allá en las zonas pudimos articularnos y construir en conjunto, tanto con las comunidades como con los integrantes de las FARC, se compusieron trovas, se crearon obras de teatro, se escribieron canciones... ¿Y ustedes le dieron clase a los guerrilleros? Sí. ¿Clase de qué le dieron? Algunos temas específicos. Sabíamos que en una semana el proceso de alfabetización iba a ser muy complicado de desarrollar, si en una semana, si un guerrillero no sabía leer, posiblemente no lo iba a hacer, pero entonces lo que procuramos fue realizar actividades que promovieran el desarrollo de algunas actitudes y capacidades que favorezca el proceso de alfabetización, concreto actividades de desarrollo en motricidad fina, entonces desarrollo de dibujos, de algunas cosas como para que fueran soltando la mano y aprestando ese escenario para que en un futuro próximo escenario ya se pudieran desarrollar actividades más concretas, pero que se vaya recogiendo. Yo quisiera, Daniela, recoger un elemento que toca Andrés, es el que tiene que ver con la educación para la paz. Yo tengo entendido que dentro del programa de la Fundación Techo hay un componente de educación para la paz. ¿Cuáles son las perspectivas de este programa y de lo que ustedes entienden y conciben como educación para la paz? Que entre otras, claro, los acuerdos pretenden darle la posibilidad de reincorporarse los guerrilleros, pero la construcción de paz va mucho más allá de esa reincorporación y tiene que ver con la educación para la paz. ¿Qué es eso y cómo los voluntarios trabajan allí? Bueno, el programa de educación para la paz es un programa que busca trabajar directamente con la población infantil y joven, digamos, de las comunidades. Entonces, es un programa que nosotros hemos venido creando ya desde hace unos ocho años, digamos, también construyendo con los aprendizajes que se han tenido con las comunidades. Y es un programa que lo que busca es que justamente los niños que se desarrollan en escenarios violentos, porque en muchas, no solamente por la falta, digamos, de condiciones dignas de vida y de acceso a oportunidades, acceso a salud, acceso a educación, etcétera, sino también porque en muchos de estos barrios también se desarrollan muchos conflictos entre distintos actores que también están presentes dentro de las comunidades. Entonces, un poco lo que buscamos es que esos niños que se desarrollan en todo este escenario de violencia simbólica y real y estructural, digamos, de los asentamientos, no se vean determinados por eso. Entonces, es un programa que lo que busca es que los niños, por un lado, entiendan que esa situación en la que ellos viven no es normal, no la normalicen, no vean que es normal que te levantes y tengas tu casa inundada, que no es normal que no tengas comida en tu mesa todos los días para irte al colegio, para volver al colegio, que no es normal no tener agua, que no es normal no tener luz, que no es normal no tener acceso a los servicios básicos. Y que justamente el romper esos esquemas que los niños también, al nacer ahí, se les impone, busquen también un poco redefinirse, redefinirse como jóvenes que están en un escenario violento, pero que eso no los tiene que determinar como personas ni como seres humanos y en ese mismo proceso se empiecen a volver actores de paz y se empiecen a volver líderes de paz, de reconciliación, que realmente su relacionamiento con otros niños o con otros jóvenes sea basado en unas habilidades blandas que a veces no están desarrolladas dentro de estos escenarios. Entonces, ese es el programa de educación para la paz, creemos que los niños y los jóvenes tienen que ser actores de agentes de cambio dentro de sus comunidades, tienen que ser muchas veces quienes dan el ejemplo también a los adultos y creemos fielmente que es ahí también como al ser una organización juvenil, conectamos muy fácil también al trabajar con los niños, conectamos muy fácil al trabajar con los jóvenes y realmente se generan esas relaciones de horizontalidad. Ese programa ha tenido como grandes resultados el estar trabajando actualmente con 800 niños alrededor de las cinco ciudades en las que estamos trabajando. ¿En qué ciudades están? Estamos en Bogotá, con presencia también y trabajo en Soacha, en Medellín, con trabajo en Bello, pues Medellín y Bello, Cali con Jumbo, Jamundí y Cali, Cartagena, exclusivamente en Cartagena y Barranquilla, Barranquilla que también hemos logrado trabajar con algunos municipios, con algunas comunidades de la soledad que es el municipio cercano y es donde también se consolidan a veces mucho como los asentamientos y las comunidades más pobres. Claro, muchos desplazados que han venido precisamente huyendo de la violencia. Sí, que es un poco también lo que ha entrado como a conflictuar dentro de pensar justamente que el desarrollo de la paz y el desarrollo de los acuerdos solamente se está dando en estas veredades que claramente es importante y te felicito, me encanta escuchar esta iniciativa porque creo que tiene un componente un poco también de lo que hablaba Camila y es como la juventud también se está acercando a estas realidades, yo creo que ahí la organización apuesta y aplaude todos esos esfuerzos porque realmente necesitamos jóvenes y también que somos los líderes de ahora, no somos los del futuro los que estamos haciendo esos cambios, pero también es un poco como vemos dentro de nuestras ciudades justamente esos escenarios donde han llegado muchas víctimas, víctimas reinsertados y un poco esa experiencia que tú contabas, Andrés, nosotros también la venimos viviendo dentro de esos procesos de reconciliación que llevamos en las comunidades, nosotros tenemos una instancia que es la mesa de trabajo, esa instancia es donde nosotros reunimos líderes comunitarios y los jóvenes, pero muchas veces los líderes comunitarios son o desmovilizados de las FARC, paramilitares y víctimas también de las FARC o paramilitares que hemos logrado generar ese trabajo colaborativo y es la capacidad realmente de romper prejuicios y de entender que a veces dentro de la precariedad que a veces impone la pobreza se han logrado romper muchas barreras también que alejan de pronto como nos han segmentado también en el conflicto y que realmente se ha logrado cuando se tiene un objetivo en común y que yo creo que hoy también en las veredas se está viendo cuando se tiene ese objetivo común de lograr algo, alcanzar algo, todo el camino de la reconciliación, del diálogo, del trabajo conjunto se logra. Camila, uno pensaría que todas las problemáticas que desde el voluntariado se apuntan a resolver son responsabilidad del Estado, todas esas deficiencias en educación, en salud, en vivienda por ejemplo, son responsabilidad del Estado. ¿Cómo uno puede desde el voluntariado ayudar a consolidar o a construir, a reconstruir comunidades que sin dejar de reclamarle al Estado sean más autónomas e independientes y puedan ser capaces de responder y resolver ellas mismas sus problemáticas? Bueno, yo creo que de hecho lo hemos visto, no es solo como la opción del voluntariado, sino en realidad cuando uno va a las comunidades se da cuenta que lo que han hecho sean los sistemas de riego, por ejemplo, en el municipio de Quipile, las casas culturales que se tienen en diferentes localidades de Bogotá donde resuelven deficiencias educativas, deficiencias culturales, han sido las mismas comunidades las que por esa misma ausencia de Estado, sin negar que ellas mismas les reclamen, han venido poniéndose la camiseta y asumiendo ese rol de maestros en su misma comunidad y de líderes en diferentes proyectos, ya sean ambientales, culturales, de tipo de alfabetización. ¿Cuál es uno de los principios que hemos construido al interior del servicio social universitario? Es que la universidad debe bajarse un poquito de la luna donde se puso con unos debates que tal vez no corresponden a la realidad colombiana, ni siquiera a la realidad latinoamericana o internacional, y si enfocarse más en las problemáticas que tienen las comunidades y cómo de forma horizontal, como lo decía Daniela, no creyendo igual que el conocimiento de la universidad está superior o es superior, está por encima del conocimiento de las comunidades, sino cómo se puede llegar a un diálogo que potencie las mismas acciones que ya las comunidades han venido adelantando. Nosotros nos sentamos y dijimos, bueno, la farmacia debe servir para algo más que ir a trabajar a un laboratorio farmacéutico, pero sí es, bueno, cómo hacemos pedagogía, por ejemplo, frente a uso racional de medicamentos, bueno, cómo ponemos cada uno de nuestros conocimientos en favor de las necesidades de las comunidades, pero principalmente potenciando, digamos, esos espacios democráticos participativos que ya vienen tejiendo las comunidades históricamente, como lo decía Daniela, en esa apuesta de construcción de paz. Bueno, Gerardo, si alguien tiene aquí experiencia en el voluntariado, creo que son nuestros amigos de la Cruz Roja, que desde la primera década del siglo pasado se han presentado en nuestro país y yo quiero preguntarle hoy qué papel están jugando los voluntarios de la Cruz Roja, qué es eso de la media luna roja y cómo vienen fortaleciendo o apoyando pues la consolidación y la construcción de la paz en Colombia, concretamente. Bueno, cabe mencionar que este movimiento es un movimiento internacional, nos encontramos en 198 países actualmente, este movimiento internacional de la Cruz Roja o de la media luna roja se divide en tres componentes, uno es la Federación Internacional, quien es quien concentra a todas las sociedades nacionales del mundo, que como dije anteriormente son 198, está el 6CR, que es el Comité Internacional de la Cruz Roja o de la media luna roja, que trabaja a favor de las víctimas del conflicto armado, ya sean de carácter nacional como el que vivimos en nuestro país y que seguimos aún, y de carácter internacional. Y están las sociedades nacionales como la nuestra, la colombiana, que trabajamos en situaciones de conflicto, pero también trabajamos en tiempos de paz. La Cruz Roja colombiana en estos momentos cumplió 102 años de acción humanitaria en el país, se originó en la Guerra de los Mil Días, donde personas de la sociedad civil improvisaron unas ambulancias y ayudaron como a todas las personas que estaban siendo afectadas por esa guerra. Y digamos que en estos 102 años de historia, nuestro voluntariado ha tenido grandes experiencias muy exitosas, obviamente por nuestros principios, especialmente por nuestro principio de neutralidad, no podemos entrar a debatir ciertos temas o situaciones que pasan en el país, porque digamos que nuestra acción es a favor de las víctimas, a favor de las personas que son afectadas, manteniendo principios de neutralidad, respetando la vida, la dignidad de las personas, no siendo señalamiento, porque obviamente es una forma de poder llegar a otras partes, donde en Colombia por muchos años es difícil llegar. Y digamos que gracias a estos principios hemos podido llegar, porque realmente las partes, el gobierno sabe la naturaleza de nuestra institución, nosotros manejamos mucho lo que es la difusión, lo que es el derecho internacional humanitario, que es el derecho que se aplica para el tema de los conflictos, donde buscamos que las personas se concienticen sobre unas prácticas frente a cómo minimizar los efectos del conflicto, de la guerra. Y en el caso de nosotros como voluntarios, nosotros a lo largo de todos estos años hemos desarrollado muchos proyectos con diferentes comunidades, también tenemos programas muy propios de voluntariado, tenemos unos programas... ¿Dónde están ustedes haciendo trabajo voluntario? ¿En qué lugares del país? Digamos que nosotros estamos en las 32 capitales del país, estamos en los 32 departamentos, aproximadamente casi 280 municipios de toda Colombia, de norte a sur, donde nuestro voluntariado viene desarrollando diferentes acciones, ya sean con personas o comunidades que han sido resultadas afectadas o víctimas de conflicto como tal, o también, sin olvidar, las situaciones de vulnerabilidad o otros tipos de violencia que se viven en Colombia. Tenemos programas como servicio social con estudiantes de los colegios de bachillerato, donde los chicos desarrollan un proyecto encaminado hacia su comunidad en temas de convivencia. Tenemos las brigadas educativas, que son niños o jóvenes de básica, primaria o secundaria, donde desarrollan un proyecto sobre convivencia en su plantel educativo y frente a la comunidad donde se desarrolla su entorno. Tenemos programas que han nacido con la juventud de la Cruz Roja, como es el programa PACO, Paz, Acción y Convivencia, donde trabajamos los siete principios básicos de la convivencia social. Y este programa nació precisamente a raíz de todo lo que los jóvenes vivían en las comunas de la ciudad de Medellín, donde era difícil llegar y trabajar sobre temas de convivencia, sobre temas de valores, sin que se viera afectada nuestra seguridad como miembros de la institución. Entonces, llegábamos con el discurso de PACO, llegábamos aplicando los siete principios, donde cualquier persona se podía integrar, no importa de X o Y, pero lo importante era que nosotros llevábamos el mensaje sobre la convivencia. trabajamos, hemos tenido la experiencia de trabajar proyectos encaminados con niños en situación de desplazamiento, donde trabajamos en aproximadamente 13 departamentos del país hace dos años atrás, donde trabajábamos con niños que fueron víctimas directas de conflicto y que obviamente a llegar a las comunidades, porque lamentablemente muchas de las personas que han resultado afectadas por el conflicto llegan a los barrios o a las comunidades más vulnerables de las ciudades por la misma condición o la misma situación y se encuentra con otros tipos de violencia, que obviamente eso hace que el problema crezca y obviamente llegábamos con un mensaje a estos niños frente a un tema de reconciliación, frente a un tema de convivencia y sobre un tema también de construcción del tejido social, tanto de la familia como de los mismos niños, porque es que cuando ocurre un conflicto, las principales víctimas silenciosas son nuestros niños y jóvenes. Y digamos que al momento de que se rompe ese tejido social de la familia, muchos de nuestros niños y jóvenes pueden llegar a otras problemáticas, como la drogadición, como la prostitución, como muchas cosas que ocurren en nuestras comunidades que no se visibilizan a diario, pero que realmente cuando estas instituciones, como las que estamos aquí presentes, vamos a las comunidades y nos sentamos con ellos, vemos la realidad de ellos, vemos que el problema es bastante mayor. Bueno, Gerardo, se nos acabó ya el tiempo para este bloque, vamos a una pequeña pausa y regresamos para cerrar el programa. Universidad Nacional, patrimonio de todos los colombianos. Bueno, estamos de vuelta en La Paz en Foco, ya estamos en nuestro bloque final. La idea es un poco contarle al país cuáles han sido los resultados del trabajo que ustedes han hecho. Un poco darle la relevancia que tiene el trabajo voluntario en la construcción de paz en nuestro país. Empecemos por ti, Gerardo, que terminamos contigo en la ronda pasada. Empecemos, ¿cuál ha sido ese impacto? Bueno, el principal impacto especialmente es que nuestro voluntariado y especialmente nuestro voluntariado joven está constituido como ese capital social que puede transformar las comunidades, que puede transformar la realidad de sus contextos. Y especialmente estamos trabajando en la formación de los niños y de los jóvenes, porque sabemos que en el futuro y en el presente son esos líderes que van a liderar todos los que estamos viviendo en nuestro país. Y realmente la juventud es importante para la Cruz Roja porque es ese capital social que sabemos que todo lo que está aprendiendo y aportando para construir un mejor país van a hacer de sus ciudadanos de bien que van a ayudar a transformar la realidad de sus comunidades. ¿Cuántas personas se han beneficiado del trabajo de la Cruz Roja? ¿Tienes algún estimado? ¿Qué comunidades particularmente? Sí. Aproximadamente en todo el trabajo que realizamos en Colombia estamos hablando de aproximadamente casi 8 millones o más beneficiarios en todos nuestros programas o proyectos sociales humanitarios que realizamos porque como digo, la Cruz Roja está en los 32 departamentos y en cada departamento, dependiendo de las necesidades, dependiendo del contexto de cada región, cada sesional enfoca sus campos de acción hacia líneas misionales para disminuir la vulnerabilidad de sus contextos o de sus comunidades. Entonces digamos que la proyección social del trabajo que realiza nuestro voluntario es un campo muy amplio. No solamente trabajamos situaciones como la de Mocoa, desastres naturales o situaciones de emergencia como accidentes de tránsito u otros tipos de emergencia, sino que también trabajamos estos temas o estos proyectos humanitarios que son esos que van hacia la construcción del tejido social para nuestro país. Daniela, ¿cuál ha sido el impacto, el resultado del trabajo de la Fundación Techo? Bueno, nosotros digamos en estos 10 años de trabajo hemos logrado llegar a trabajar con alrededor de 100 comunidades que viven en 100 asentamientos diferentes alrededor del país. En este trabajo hemos logrado movilizar, bueno, este año estamos buscando movilizar más de 7 mil voluntarios, que fue la meta que logramos el año pasado, 7 mil voluntarios en distintas actividades. Te contaba que son 700 los voluntarios permanentes, pero en actividades, digamos, puntuales como construcciones masivas o proyectos, digamos, que se desarrollan en un fin de semana, hemos logrado movilizar alrededor de 7 mil el año pasado y este año esperamos superar esa meta. Hemos logrado construir más de 4 mil 900 viviendas de emergencia. Consideramos que la precariedad habitacional detona un montón de problemáticas sociales y creemos que obviamente ese núcleo, que es la familia y que es el núcleo de la sociedad y de la comunidad, tiene que ser protegido y que obviamente todo lo que desencadena alrededor una vivienda digna son un montón de cosas. Entonces, hay una apuesta muy grande también por condiciones de habitabilidad y hábitat dignos en los que Techo está trabajando en estas comunidades. Y yo creo que uno de los aportes más importantes, además de este que te contaba, del programa de educación para la paz con los niños que hemos logrado, actualmente estamos trabajando con 800 niños alrededor del país, tiene que ver con estas instancias de trabajo comunitario, que son las mesas. Actualmente tenemos alrededor de unas 60 mesas de trabajo activas, donde nosotros estamos desarrollando un montón de cosas, de trabajo conjunto, de desarrollo comunitario, de participación, de organización comunitaria, que son esos intangibles que de pronto no son resultados físicos, pero que realmente construyen tejido social, reconstruyen un montón de cosas a nivel comunitario y que son potenciadores de muchos otros proyectos. Entonces, esa es una apuesta. Perdóname, Daniela, ustedes cómo, no sé si se haga bien la pregunta, cómo seleccionan la comunidad con la que van a trabajar. Porque ahora mismo mucha gente estará pensando, no, yo vivo en tal barrio, en tal asentamiento, yo quisiera que los de Fundación Techo por favor fueran allá y nos ayudaran ahora mismo, desalojaron hace poco una comunidad en Suba, en Bilbao. ¿Cómo hacen ese trabajo? Bueno, el tema de saludos es todo un tema también ahí, pero nosotros puntualmente tenemos la problemática con la que nosotros trabajamos son asentamientos informales y el tema de asentamientos informales son comunidades que, digamos, tienen unas características que, digamos, por la experiencia latinoamericana que nosotros tenemos, hemos venido definiendo, son alrededor de ocho familias o más que ven en condiciones de vivienda totalmente precarias, que no tienen acceso al menos a uno de los tres servicios básicos y que no tienen tenencia legal del terreno, ¿no? Y obviamente el tema de la tenencia del terreno es una problemática pues alrededor del país bien grande y el problema de tierras acá en Colombia es súper complicado, pero, digamos, sí tiene estas características y, digamos, hay un interés de la comunidad por trabajar con la organización, nosotros entramos de una con, obviamente, la capacidad de voluntariado y de recursos que podamos llegar a tener, pero hoy Techo Colombia en las cinco ciudades tiene una idea de expansión en número de comunidades que queremos estar trabajando, así que, obviamente, ahí, pues, tiro la página para que nos contacten, www.techo.org.com y ahí van a encontrar los números, así que si hay una comunidad que quiera contactarse con nosotros, bienvenidos a llamarnos, ¿no? Y quiero hacer referencia a una cosa muy puntual que también nos preguntamos antes si era esos aprendizajes que hemos tenido y yo creo que es un mensaje también, ojalá que la organización da al resto de organizaciones que yo creo que acá los presentes también lo tienen claro y es el tema de la acción sin daño. Nosotros al trabajar temas de trabajo comunitario, en estos 10 años hemos entendido que las organizaciones que llegamos como externos a vincularnos a una dinámica comunitaria corre un gran peligro, que nosotros también hemos tenido esas situaciones y es llegar a legitimar en algún punto actores de violencia, ¿no? Muchas veces uno llega a comunidades y son los líderes comunitarios no necesariamente son los líderes más positivos que están trabajando por la comunidad y en ese aprendizaje de entendimiento y de vinculación real con la comunidad nos hemos dado cuenta que muchas veces las organizaciones llegamos a legitimar esos actores de violencia. Yo creo que a eso tiene que ver con ser muy precavidos como organizaciones a actuar sin daño en las comunidades, no a generar nuevos conflictos pero tampoco a llegar a reforzar conflictos ya existentes, ¿no? Entonces creo que ese es el mensaje y ojalá el aprendizaje que la organización ha tenido estos 10 años y que ojalá se pueda compartir con el resto que tiene trabajo comunitario. Está bien. Camila, Andrés, ustedes son estudiantes, de alguna manera son herederos si se quiere, de las luchas que dieron los estudiantes en el 2011 con la famosísima pelea por la reforma a la ley 30. Allí de alguna manera, lo decía Camila, se trataba de concebir de una nueva manera el relacionamiento de la universidad con la sociedad y de los profesionales con la sociedad. En esa resignificación, ¿cuál ha sido el principal impacto del voluntariado estudiantil? Porque el voluntariado que ustedes hacen es fundamentalmente estudiantil, en general hay un componente bastante, digo, de jóvenes importante allí, pero Camila. Bueno, el servicio social en esta nueva corte se encuentra trabajando en 23 proyectos en 8 localidades en Bogotá, Bosa, Kennedy, Chapinero, Ciudad Bolívar, las localidades principalmente periféricas, Suba y en 3 municipios de Cundinamarca. Entonces, digamos, el impacto ha sido variado y diverso, digamos, según la comunidad con la que hemos venido trabajando. Tenemos proyectos de diferente índole según las mismas necesidades de las comunidades donde hemos llegado a trabajar. Entonces, en algunas estamos acompañando más el fortalecimiento de la organización comunitaria en general, brindando herramientas de participación ciudadana, de pedagogía de paz. En otro lado, acompañando más proyectos de tipo ambiental, de reforestación, de darle nueva vitalidad al medio ambiente destruido por diferentes acciones humanas. En otros venimos acompañando proyectos de alfabetización, proyectos de preuniversitario en clave de brindar mayores herramientas que permitan que las comunidades ingresen a la educación superior ya con una visión distinta y digamos como que se complete ese ciclo de forma adecuada de retroalimentar la universidad con la sociedad y la sociedad que retroalimente la universidad. Trabajamos con diferentes poblaciones de diferentes edades, nos encontramos trabajando con adultos mayores en algunas localidades, por ejemplo, proyectos de alfabetización. En otros nos encontramos trabajando con jóvenes estudiantes de secundaria y en algunas con niños. Yo creo que el impacto ha sido de parte y parte, ha sido tanto para nosotros como voluntarios, digamos, como lo decían ustedes ya, es un aprendizaje gigante y es como abrirse los ojos a la realidad de verdad de la gente, sí, es increíble llegar a localidades donde no haya acueducto en la ciudad principal de Colombia, sí, entonces digamos como que el impacto ha sido pues bastante benéfico en clave de, sí, como de fortalecer esa responsabilidad que tenemos los futuros profesionales con las necesidades de la gente. Y ya del otro lado, del lado de las comunidades, pues también se ha notado, digamos, como una profunda alegría de que vuelvan los estudiantes realmente a asumirse en su papel y asumir el conocimiento en clave de las necesidades que va teniendo la gente. Nosotros lo hablábamos como con algunos profes y eso es la posibilidad de potenciar realmente cambios, sí, cambios desde esas pequeñas cosas, desde esas pequeñas problemáticas que realmente pongan a la academia en función de la sociedad y de generar cambios estructurales, como lo decía Daniela, en conjunto con las comunidades. Listo. Andrés, muy breve para una última ronda final antes de cerrar el programa. De esa experiencia que han tenido con los guerrilleros de las FARC en las zonas veredales, ¿cómo el voluntariado puede facilitar el proceso de incorporación de los guerrilleros? Pues después de esta primer brigada, primer visita, como les comentaba, nosotros estuvimos en 11 zonas veredales, donde pudimos compartir y dialogar durante estos días con cerca de 5.500 guerrilleros a nivel nacional. ¿Estuvieron en todas las zonas, en las 26 zonas? No, estuvimos en 11, estuvimos en 11 de las 26. La proyección es que en un momento el voluntariado podamos asistir simultáneamente a las 26 zonas, en estas zonas en las que estuvimos dirigidas, en las diferentes regiones del país. Estuvimos en la Guajira, en Antioquia, en el Cauca, en el Caquetá, en el Tolima, en el Meta, en el Guaviare, donde se encuentran ubicadas estas diferentes zonas. Lo primero que yo creo que sirve el voluntariado para este proceso de reincorporación es generar esos diálogos y cómo generar ese intercambio también de conocimientos que se generaron durante la guerra y conocimientos que tenemos nosotros, los estudiantes en las universidades, también un poco resignificando la labor social que deben tener las universidades y esa relación directa con la sociedad. Fruto del voluntariado también hemos logrado articularnos a otras iniciativas también que están haciendo, iniciativas como la Ruta Pedagógica por la Paz, donde es una iniciativa donde profesores, tanto universitarios como de colegios, también se están pensando nuevas formas del desarrollo de la docencia y de su labor pedagógica y también están pensando en hacer unas actividades similares a las que nosotros hemos desarrollado. Esto primero también abre como las puertas, abre las ventanas a que nosotros, los estudiantes, nosotros los jóvenes dentro de las universidades, en los barrios, donde se desarrolle nuestra vida cotidiana, comencemos a hablar un poco de paz, comencemos a hablar de cuáles son nuestras perspectivas, cuál es nuestro aporte y también qué estamos dispuestos a hacer por la construcción de una sociedad en paz. Listo. Veinte segundos para cada uno para cerrar. ¿Cómo se hace uno voluntario de la Cruz Roja? Llegar de manera desinteresada y querer ayudar a los demás y ser parte del voluntariado, como lo dice su nombre, es una acción voluntaria. ¿Va uno a cualquier oficina de la Cruz Roja, a cualquier sede? A cualquiera de las 32 sesionales se pueden acercar y es diligenciar unos datos básicos y hacer el curso para ser voluntariado y hacer parte de esta gran familia. Bueno, Daniela, tú ya nos dijiste la página. Entonces, ¿qué se necesita para ser voluntario? Concretico. Yo creo que voluntad, claramente. Deseo de transformar las situaciones que nos generan inquietud, que no nos gustan de nuestra sociedad. Y justamente estar dispuesto a dar un poco de uno para realmente volverse un agente de cambio. La invitación ojalá es que se hagan voluntarios en las próximas construcciones masivas que tenemos, que es el momento en el que queremos vincular a cada vez más jóvenes. Van a ser en las cinco ciudades en las que estamos presentes. Entonces, entrar a la página e inscribirse a esas acciones y adelante. Camila, ¿cómo se hace uno voluntario del Servicio Social Universitario? Bueno, se pueden inscribir voluntarios desde los primeros semestres hasta los últimos semestres, que ya podrían vincularse como voluntarios o como pasantes o practicantes en el Servicio Social. No hay que se necesita lo mismo, digamos, inquietud, molestia frente... ¿Tienen una página o algo así? Sí, bueno, la página pues en Facebook, Servicio Social Universitario, en Twitter, arroba CSU Universitario, y ya, ¿no? Tener ganas, digamos, de poder hacer realmente ese vínculo de lo que uno va aprendiendo con la realidad social. Andrés, para el cierre, brevemente. Lo que se necesita para ser voluntario es, primero, estar inscrito en alguna institución de educación superior, y segundo, estar pendiente de las convocatorias que nosotros vamos constantemente promocionando por redes sociales para cada una de las diferentes modalidades. Estamos próximos a lanzar nuestra página, ¿sí? Ahí, por intermedio de la federación, la página va a ser www.feucolombia.org. Ahí van a encontrar toda la información. Nos pueden buscar en Facebook como Federación de Estudiantes Universitarios, en Twitter, y ahí estamos nosotros publicando constantemente toda la información. Bueno, muchas gracias. Si ustedes están allá en la casa pensando, bueno, cómo yo le aporto a La Paz en este país, una manera es hacerse voluntario, ya saben cómo. Muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos vernos en una próxima oportunidad. A nuestros televidentes, muchas gracias por estar en La Paz en Foco, y nos vemos en una nueva emisión. ¡Suscríbete al canal!